A ver, bueno, fotos que le mandé cuando tenía 13 años. Hola gente, soy JeroVlogs y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace unos días subí un vídeo titulado Yellow Mellow, KDP y los animales. Posiblemente a muchas personas no les interese el tema, pero como ha sido un tema bastante recurrente en mi canal, hice un vídeo. Evidentemente ese vídeo no tiene la repercusión o las reproducciones que debería tener ese vídeo o esa clase de vídeos, pero sé que muchas personas no han recibido la notificación. Así que, por lo tanto, si queréis ir a verlo después de este vídeo, os lo agradeceré bastante, ya que son vídeos de concienciación y es muy importante que nos concienciemos de que los animales no son juguetes. Además en ese vídeo hablo del tema del sorteo y demás, así que si no quieres ver el vídeo pero te quieres enterar del sorteo, te lo digo aquí muy rápidamente. Tienes aquí abajo en la caja de descripción un link en Twitter para participar en el sorteo de esta figurita de Son Goku. Además del sorteo de esta figurita, también voy a sortear esta cámara Polaroid, todo guapa y este móvil Xiaomi Note 5A. Importante seguirme en Twitter, vale, tenéis aquí abajo el link para participar en el sorteo de este Son Goku. Además de eso, de paso me seguís y os enteráis. Y sobre todo, muy importante, tener instalada la aplicación de Telegram. Os dejo aquí abajo también en la caja de descripción el link para acceder a mi grupo de difusión de Telegram. Si tienes esas dos pautas, te será muy sencillo participar en el sorteo. Dicho esto, ahora sí empezamos con el vídeo de hoy. Muchas personas en mis últimos directos que he estado dando en YouNow e incluso alguno que hice en YouTube, me habéis preguntado por el tema de qué opino sobre la chica esta que es menor de edad y que tuvo una conversación subida de tono con Dallas Review. Creo que me lo han preguntado como unas 400 millones de veces en cada directo. Era la pregunta estrella. Ya no solamente eso, sino que también competía con qué ha ocurrido con Haplo. Y en caso de que no sepáis de lo que estoy hablando sobre Haplo, una menor y demás, os dejo aquí abajo en la caja de descripción un link para que podáis ver los dos vídeos que subí a Twitter. Los subí hace unos días, pero como no todo el mundo me sigue en Twitter o no se ha enterado, para mí ha sido una decepción muy grande. Y no importa que haya sido mi manager, que haya sido mi amigo y demás, si la cagas, la cagas. O sea, no hay más. Pero bueno, vamos a centrarnos en este caso en Dallas, en la pregunta del millón, Olita de Mar, Mexivergas, Dallas, es verdad, no es verdad, qué ha ocurrido, era menor, no era menor. Primeramente vayamos por partes. Sí es verdad que ella es menor de edad. De hecho, sigue siendo menor de edad porque tiene 15 años. De hecho, este año cumple 16. Pero en enero del 2016 tenía 13 años. 13 putos años y Dallas Review lo sabía. Porque incluso en las conversaciones que se han mostrado, él dice, pues no aparenta que tengas 13 años. Y la coña es que él después le dice como de, no, pero ya ha sido una especie de roleplay diciendo que tenía 18, pero se hacía pasar por una de 13 o de 12 para trolear a youtubers famosos o a personajes famosos. Venga, 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 campeón. Venga, que igual, igual esto a alguien de 10 años o 12 años se lo puedes colar. Pero evidentemente a alguien que tiene más de 20 y pico no se la cuelas. Y ahora mismo todavía hay gente diciendo que no, que ella es mayor de edad, como decía Dallas Review. Primeramente dice que ella es mayor de edad, pero que se hacía pasar por una menor y él se la coló. Luego dijo en plan, pero ella es mayor de edad, estoy segurísimo. O sea, como que Dallas fue cambiando la versión de los hechos en su redacción. Lo cual me parece un poquito triste. Y es que de hecho ella misma ha subido su DNI. Y con el código QR, el código de barras que hay en su DNI, se puede saber si realmente es verdad o es mentira. O sea, es un fake ese DNI. Pues se ha demostrado que es real del año 2002 en Argentina. O sea, aún a pesar de eso habrá gente que diga, no, eso es mentira. O sea, todas las pruebas que muestran las demás personas siempre son mentiras. Las pruebas, que evidentemente no son pruebas porque Dallas Review no mostró pruebas. Simplemente puso links, más links, capturas, Twitter, Facebook y demás. Cuando realmente la mitad de esas capturas son fake o son mentiras. Además de tildar de una cosa que hace mucho Dallas, ¿no? Y es darle la vuelta a la tortilla y decir, pero claro, ella subía contenido pornográfico. No, perdona, no era contenido pornográfico. Era contenido sugerente, contenido provocativo, contenido insinuante. Pero no era pornográfico ya que en ninguna de las fotos barra vídeos, lo que tú quieras decir, había relación sexual explícita. Había sexo explícito. Lo cual concierne a la pornografía. Una cosa es erótico y otra es pornográfico, ¿vale? Que la gente parece ser que no distingue muy bien. Un ejemplo muy fácil es el cine erótico en el que nunca se ven los miembros o órganos sexuales, tanto del hombre como de la mujer, sin embargo, en el porno sí que se ven los miembros o órganos genitales, tanto del hombre como de la mujer, o mujer-mujer, hombre-hombre. Bueno, eso realmente no es una cosa que sea necesario aclarar. Vente abierta, por favor, gente. También es muy interesante que pongas una cuenta que resubía fotos de esta chica, pero que da la casualidad de que una de las fotos, por ejemplo, no era propiedad de Olita, ni tampoco era Olita, sino que es otra chica, que no sé si es americana, estadounidense, no sé de qué puto país es, pero que esa foto le pertenece a ella e incluso la subió antes ella que la propia cuenta supuestamente real de Olivia. No sé, igual... no sé qué cosas, ¿no? Investigando un poquito te das cuenta de que esas pruebas de Dallas carecen de bastante sentido. También hace ilusión, y esto lo remarca bastante, y le viene muy bien, evidentemente, el tema de que hace saltos en el tiempo porque la conversación de Twitter pasa del día 6 al día 5. No sé si realmente eso ha pasado porque estás hablando con una persona del otro lado del charco, pero ella misma, en el directo que ha hecho, ha enseñado la conversación en tiempo real. O sea, abrió la página de Internet, abrió la página de Twitter, entró en los mensajes privados, buscó tu conversación, llegó hasta ahí y se pudo ver. Así que no me digas que has hecho viajes en el tiempo y te agarres a un puto clavo ardiento. Bueno, tengo que hacer este video porque me están diciendo que todo está editado, cuando yo no sé ni editar un video de YouTube, no sé si alguno vio mis videos de YouTube, pero yo no sé ni editar un video de YouTube. Bueno, nada, no tengo nada abierto, no sé qué esperan. A mí también me sorprendió lo de los mensajes. Entonces, pongo Twitter, agarro mensajitos y acá están todos los mensajes. El chabón me tiene bloqueado, voy a buscarle los mensajes del 5 de enero y eso. Perdón, mi Internet es medio malo porque, como verán, no soy una influencer youtuber que edita las cosas ni nada por el estilo, porque no me interesa, solamente les quería mostrar algo que me pasó. Porque es la verdad, yo no les estoy mintiendo ni les estoy mostrando algo editado ni nada. A ver, bueno, fotos que le mandé cuando tenía 13 años. Bueno, nada, acá él diciéndome cosas de feminismo, que era una mierda una persona por haberlo puteado, no sé qué. El video va a ser largo porque, como ya les dije, ustedes no me creen, piensan que está editado. Yo les voy a mostrar las cosas como son. Si tan solo mi puto Internet funcionara un poco mejor. Bueno, acá están los mensajes del 6 de enero. Ok, 6 de enero, 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 6 de enero. ¿Ven? Acá de la nada aparece 6 de enero y acá 5 de enero. Y bueno, y acá de nuevo. Y también hay un hecho muy curioso de que muchas personas dicen, pero Haplo se acostó con una menor y Dalas no lo ha hecho. Bueno, primeramente, déjame aclararte que Dalas tenía 20 años y Miare tenía 16. Vamos a aclarar eso de primer punto. Así que si nos referimos tal cual al ser menor, pues hoy ya tenemos una incongruencia. Pero además de eso, Miare ha puesto lo siguiente. Por otro lado, dile a esta persona que cuidado con lo que dice sobre ya sabéis quién, porque no tenéis ni idea de lo que ha llegado a hacer. Eso de que en ningún momento ha llegado a, cuidado con hablar de lo que no sabéis, que estoy harta de repetir que no se sabe ni la mitad. Y esto viene un poco porque en el anterior tuit pusieron lo siguiente. Y es que es un puto trozo de mierda, también porque Dalas de momento no se ha follado a ninguna niña, ¿vale? Esto viene un poco por el tema de Haplo, Dalas, que como ya os he dicho, os dejo aquí abajo los vídeos que he subido acerca del tema de Haplo en mi Twitter. Es increíble las frases de con 14 años en España puedes volar sola, haz lo que puedas para volar hacia España, haz lo que puedas para estar conmigo, dormir a mi lado, no aparentas que tienes 13 años, déjame olerte el pelo o me gustaría olerte el pelo. Es muy bizarro, o sea, es muy bizarro. O sácate una foto de pie porque si estás tumbada con el peso de los pechos se deforman. Yo puedo entender totalmente que haya sexting, ¿vale? Entre personas adultas, personas de más de 18 años y que evidentemente pues se pasen fotos, se pasen vídeos, no pasa nada. Incluso lo que pasó con Kylie, no pasa nada, me parece súper correcto, ¿vale? Y una libertad, no pasa nada, mayores de edad, envía fotos, recibe, no pasa nada, no pasa nada porque es legal, ¿vale? Es legal. Sin embargo, cuando tú tienes 22 años y ella tiene 13 años, ¿entiendes? Y te pongo un ejemplo bastante bueno, ¿vale? Dentro de unos días, si no es mañana o pasado, no sé, justo en la semana, tu hermana va a cumplir años, cumple 12 años. Uno menos de los que tenía la niña con la que hablaste hace dos años pidiéndole fotos desnuda. No sé, creo que deberías de pensar qué clase de enfermedad mental tienes. ¿En qué momento alguien ve atractivo a una niña de 13 años? ¿En qué momento alguien ve atractivo a una niña? Niña de 13 años. Aunque esa niña decida subir fotos a sus redes sociales porque es infantil, porque no tiene madurez suficiente para entender la gravedad de lo que está haciendo, y más en estos tiempos de internet, no justifica que tú hayas querido que esa niña viajara a España para estar contigo. Y sabes que lo peor de todo, que hay gente que te cree, y que habrá gente que te crea, y que te defienda. También a Hilder. Me la consuelo, ¿no? He intentado cada vez ser más imparcial, intentar ser más neutral con las cosas, pero es que con este hombre es imposible. Y me gustaría despedir este vídeo diciendo lo siguiente, ¿vale? No sabéis, yo creo que ni un 5% de todo lo que hay. Y ojalá algún día podamos decirlo. Ojalá. Y las personas que están en la sombra y que por miedo no dicen nada, que por favor contacten conmigo a través de mi correo electrónico, ¿vale? O si no, a través de Twitter o mi Instagram, tengo los mensajes abiertos para que me digáis lo que sea. Prometo daros cobertura, daros voz y voto. Para que esto no se repita, ¿vale? En fin. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado como he dado mi opinión de una forma rápida y breve. Tampoco quería ponerme aquí a leer las cosas, 4000 capturas. O sea, creo que sería el vídeo demasiado largo, demasiado pesado y extenso. Creo que he sido bastante breve y conciso, en mi opinión. Quien me quiera creer bien, quien no me quiera creer, pues mira, no pasa nada. Me hagas un dislike y te vas a comer el queso. No hay más. Muchas gracias y chao.